La Plaza Gerardo Barrios, ubicada en el corazón de la capital, se encuentra custodiada por agentes del Cuerpo Metropolitano desde hace varios días atrás. Esto con el objetivo de hacer cumplir las medidas de bioseguridad a las familias que llegan a disfrutar. Los visitantes deben cumplir los requisitos del uso correcto de la mascarilla, usar el colgel y evitar aglomeraciones para ingresar a los parques y así evitar los contagios del COVID-19. Magdalena Chávez llegó con su esposo a caminar un rato y contemplar las aves que llegan al parque. Ella dice que la medida adoptada por la comuna capitalina ha sido acertada. Carlos Guzmán aprovechó a llegar con su familia y está consciente que se puede disfrutar de los espacios públicos siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad. Sí, se puede. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos y eso es para el bien de todos. Visitamos el Parque Libertad. Acá el panorama es distinto a los días anteriores donde los adultos mayores se aglomeraban. Las bancas están desoladas y hay mucho más espacio para las personas. Sí, claro, un panorama diferente. No hay mucha gente. No están dejando entrar a demasiada gente aquí al parque por la misma situación, pues, porque está peligroso. El virus, como le repito, ahí está. El virus no se ha ido. Está matando gente. Tenemos que protegernos. Está buenísima. Hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarse y hay que agradecer que está bueno esto. El Parque Morazán, ubicado a un costado del Teatro Nacional, tiene las mismas disposiciones, custodiado por agentes del CAN y en todo el contorno, con cinta María para controlar la entrada de los turistas. A partir de las cinco y media de la tarde, los agentes de Cuerpo Metropolitano cierran el paso en las tres plazas más importantes del centro de San Salvador. Si usted va a venir a disfrutar con su familia, cabe destacar y recordarle que siempre haga el uso de la mascarilla, utilice el alcohol gel y practique el distanciamiento social para evitar contagios de COVID-19. Edgardo Portillo, TCS Noticias.